Música El tiempo de más, desde el tiempo de más atrás De siempre, siempre, es volver a empezar El tiempo de más, desde el vacío El tiempo de más, desde el tiempo de más El tiempo de más, desde el tiempo de más En ti, necesitas dar y escucharte No se puede ser que rompen el aire Y es tiempo de vivir El tiempo de más, desde el tiempo de más El tiempo de más, desde el tiempo de más El tiempo de más, desde el tiempo de más El tiempo de más, desde el tiempo de más El tiempo de más, desde el tiempo de más El tiempo de más, desde el tiempo de más El tiempo de más, desde el tiempo de más El tiempo de más, desde el tiempo de más El tiempo de más, desde el tiempo de más El tiempo de más, desde el tiempo de más El tiempo de más, desde el tiempo de más El tiempo de más, desde el tiempo de más El tiempo de más, desde el tiempo de más El tiempo de más, desde el tiempo de más El tiempo de más, desde el tiempo de más El tiempo de más, desde el tiempo de más El tiempo de más, desde el tiempo de más El tiempo de más, desde el tiempo de más El tiempo de más, desde el tiempo de más El tiempo de más, desde el tiempo de más Tiempo de paz, tiempo de paz, abrazar, no sé lo que prefieras, no se me agirar Llevarse de la mitad como un huracán, es tiempo en el espontáculo Besando el tiempo de paz, son las cosas de las piezas, se van a desvalar Llevarse de la mitad como un huracán, es tiempo en el espontáculo Besando el tiempo de paz, son las piezas, se van a desvalar Llevarse de la mitad como un huracán, es tiempo en el espontáculo Besando el tiempo de paz, son las dos, un, dos, tres, no termine jamás Llevarse de la mitad como un huracán, es tiempo en el sueño de amor y sabor Besando el tiempo de paz, son las piezas, se van a desvalar Llevarse de la mitad como un huracán, es tiempo en el espontáculo Llevarse de la mitad como un huracán, es tiempo en el espontáculo Besando el tiempo de paz, son las piezas, se van a desvalar Llevarse de la mitad como un huracán, es tiempo en el espontáculo Besando el tiempo de paz, son las piezas, se van a desvalar La luz de la mitad como un huracán, es tiempo en el espacio Besando el tiempo de paz, son las piezas, se van a desvalar Un saludo, un saludo, un todo, dos, tres, no termine jamás Besando el tiempo de paz, son las piezas, se van a desvalar ¡Gracias! 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 ¡Gloris! ¡Gloris! ¡15 años! ¡Jajajaja! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!